hola chicos cómo están soy misiela tan tan el día de hoy voy a mostrar los vídeos de lo que hice en corea ya hace rato hubiera subido el vídeo pero como ustedes saben yo soy una floja ya pasó tres meses que estuve en corea pero bueno la cosa es que grabé algo y eso les voy a mostrar el objetivo de viaje fue para visitar mi familia y ver mis amigas pero aparte yo elegí esa fecha justo en abril solo para ver esas flores bueno para eso me quedé a salir con una amiga es ella la que está aperteada bueno con ella y vamos a ir un parquecito bueno un parque grande que está por nuestra casa como puede ver en vídeo llegue a la temporada punta donde están floreciendo bastantes flores y el paisaje se veía hermoso el que hace más especial esas flores es que esas flores se marchita en dos semanas o sea sólo puede ver dos semanas al año el parque donde fuimos al costado se podía ver una laguna aparte en boca también se podía visualizar esas flores amarillas que es genari en la noche mi amiga me acompañó hasta mi casa bueno esto es un parque que está por camino a mi casa como pueden ver en la noche hay bastante gente que caminan por ahí haciendo ejercicio y en esa parque también puede ver una laguna ese es otro día estoy tomando bus para ir a ver mi otra amiga este lugar se llama bosque seúl en cada primavera ponen tulipanes por eso pueden ver tanta gente en la calle y acá pueden ver venados bueno hace poco estaban peleando al alrededor hay edificios gigantes y el clima era perfecto hay muchas parejas hay muchas 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 parejas haciendo pícnica y no es eso lo que está bien Bueno, lamentablemente eso es todo lo que grabé en Corea en dos semanas Si sé que soy muy tonta, hubiera aprovechado la oportunidad de poder grabar y mostrar más a ustedes Cómo tan bonito es, qué puedo hacer en Corea, pero... Ay, así es Yo tendré que practicar más, hablar bien en la calle, porque hasta ahora me da falta De repente ser youtuber no es mío, pero bueno, siempre es bueno intentar algo, ¿no? Bueno, hasta acá es mi video No puedo prometer cuándo nos vamos a volver a ver, pero espero que sea pronto Coman bien, duerman bien y estén felices, chicos Chao, gracias